Televisa le ganó a uno de los programas más emblemáticos de televisión azteca y le arruinó el estreno. Se trata de Masterchef que suplió a la Academia, que también perdió ante Televisa, con La Voz México. El domingo pasado, La Voz tuvo el doble de audiencia que el programa de televisión azteca en horario estelar. Y ante ello, hubo un comentario en las redes sociales. Así estuvieron los programas Sigue Leyendo, aparece Fernando Colunga, con Andrea Legarreta, y usuarios en lo que se infiltran lista con estrellas consentidas de Emilio Azteca. Azcárraga y en video, atacan a balazos a el panda en chapalita video. Extorsionan a locatarios en León dejaron morir a su madre, tenía desnutrición, anemia severa y úlceras infectadas precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Suscríbete al canal!